Buenas chavales, hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a enseñar la localización exacta del nuevo objetivo este que han metido Que se llama, si no me equivoco, se llamaba buscar entre uno de sus vehículos una estatua de roca y un círculo de setos Pues bueno, en este vídeo os voy a enseñar, ya os digo, la localización exacta de la estrella esta, del objetivo Y bueno, ahora mismo lo estaréis viendo por pantalla Y bueno, lo único que tenemos que hacer es, como estaréis viendo por aquí Hay que caer en esta zona, mira, justo aquí si no me equivoco Y una vez nos acercamos, como estaréis viendo ahí hay bastante gente porque están todos en busca de la estrella esta Pues vale, una vez nos acercamos ahí, nos tenemos que meter hacia el punto Y como veréis, madre mía la de gente que hay aquí, como veréis aquí está la famosa estrella, ¿no? Entonces bueno, simplemente ya os digo, cogemos la estrella y aquí estaría lo que viene siendo el objetivo este, ¿no? Así que bueno, vamos a pillar la estrella como estaréis viendo Y ya está, ya os digo Este objetivo ya os digo que es bastante fácil, obviamente, si veis este vídeo porque no tenéis que buscar ni nada de eso Así que bueno, ya os digo, este vídeo es bastante cortito, pero bueno, no pasa nada Y bueno, ya sabéis, petar este vídeo a likes si os ha servido bastante Y además puede que próximamente os traiga un nuevo sorteo, así que ya sabéis Petar este vídeo a muchos likes y así lo traeré lo antes posible Así que nada chavales, yo me despido por aquí, ya sé que este vídeo ha durado muy poco De hecho no sé cuánto habrá durado, pero bueno, muy poco Así que nada, lo dicho, yo me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Y adiós! ¡Suscríbete al canal!